¿Qué es el paso del tiempo? ¿Qué es el tiempo de juzgar la historia? ¿Lleva algún tiempo poner a cada uno en su sitio? ¿Y lleva algún tiempo dar y quitar razones? Y creo que esto que vale para la Cuba de hoy, vale también para la vida en general.